La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado yo En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Júreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel En tus manos estaré En tus manos estaré En tus manos estaré Yo lo sé Yo lo sé Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montaña Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montaña Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido bien ¡Gracias por ver el video! Gracias.